Apúrate, José, que se está viniendo, me preciente otra vez y no sé por qué. Esta vuelta a las aguas me dan más miedo, todo el vinterí de esta nocea como nunca fue a reposar. Ya junté los fríos y el latadito en el carrucler. Hoy a Pancha vino al amanecer y se fue con fe, es para el hotel. Se llevó unas canchas, algunos trastos en el carrucler. La persona habló que nos vamos a ir, hoy ya andó el jugador por el café. Apúrate vivo, pierda el ritmo, no sé qué hacer. El silencio, tú me asustándome, nunca fue tan triste aparecer. La persona habló, no sé qué hacer. El silencio, tú me asustándome, nunca fue tan triste aparecer. El silencio, tú me asustándome, nunca fue tan triste aparecer. ¿Permiso? 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 Dino, dino, dame sueños, dame, te quiero soñar. Cosa de mi herida, de mi herida, de tu 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 herida. Cosa de mi herida, de tu 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 herida, de ¡Gracias! 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 ¡Gracias!